Brennan Cruz Producciones Prepárate, prepárate, prepara todos tus sentidos Porque a partir de este momento, tú escucharás el máximo poder auditivo En las manos del DJ de los ritmos de moda DJ Juni Flores Directamente desde la costa chica Oaxaca, México Ahora, radicando en San José, California Con la única misión de ponerte a bailar con la mejor música Y los beats del momento Conquistando a toda la gente que le gusta el ambiente A toda la gente que le gusta bailar Con el ritmo y sabor de La cumbia, bachata, salsa, rock, electro, banda y muchos géneros más DJ Juni Flores Haciendo vibrar todos tus sentidos Todo mundo a la pista Porque esto va a comenzar Bienvenidos, queda con ustedes En las tornamesas DJ Juni Flores El que pone el ambiente Bienvenidos, queda con ustedes Eh,ona después ¿ığımız lo del ambiente? Qu reunion